Hoy vamos a cocinar unas ricas pechugas con foie gras, para ello tengo aquí 500 gramos de pechuga hecha filetes, filetes finos de la pechuga que estos los pueden preparar ya en la carnicería, como se ve ya están en lonchas finas. Luego tengo aquí dos latas de foie gras, dos envases, lo he volcado y tenemos aquí las dos latas de foie gras, pimienta, nuez moscada, sal, aceite, 100 gramos de queso rallado y nata de cocinar, tengo dos tetabrilles de los pequeños que en total son unos 400. Nos pasamos al fuego para ir friendo las pechugas. En una sartén amplia he puesto aceite de oliva, las voy a ir poniendo, si son muchas las pondré en dos veces y ahora ya le pongo un poco de sal. Bueno, las pechugas ya están doraditas, picas por un lado y por otro se sacan y se van poniendo en la bandeja de horno y ahora ya pongo el resto que queda, se van poniendo así y ahora yo voy a poner la otra y el mismo proceso. Pues yo tengo las pechugas preparadas, ya están en la bandeja, ahora voy a poner el foie gras, si es mucho aceite que tenéis en la sartén, le retiráis y dejáis un poco, entonces ya tengo el foie gras, hay que cogerlo y moverlo para que se vaya disolviendo y doradlo un poco, que se vaya soltando y aquí ya se va moviendo para que se dore un poco. Sal no lleva más que un poco las pechugas, lleva nata y lleva el foie gras y todo eso y con poquitas es suficiente. Ya tengo el foie gras casi disuelto, voy dorándolo un poco. Le pongo la nata, un poco de la nuez moscada, un poco de pimienta, una poca y ya se le da un poco más de fuego y se deja que esto vaya hirviendo. Se deja por lo menos un minuto para que empiece a hervir y después ya se le pondremos las pechugas por encima. Pues ya he tenido un poco de tiempo, con un minuto es suficiente, la nata con el foie gras, la pimienta y la nuez moscada. Ahora se cubren, lo que son las pechugas, aquí lo tenemos. Le queda ya lo último. Esto con 10 minutos de olla es suficiente porque las pechugas como están ya hechas en la sartén, con 10 minutos más o menos es más que suficiente. Le voy a poner ahora el queso rallado por encima. Lo estoy calentando a 200. Lo voy a poner en la parte baja a 200, unos 10 minutos. Si le falta un poco más, entonces le pondré el de arriba por si se quiere gratinar un poco más. Lo he tenido 10 minutos con el fuego de abajo y luego le he puesto 5 minutos también con el de arriba. Pues ya tenemos finalizada esta rica pechuga con foie gras. Pues así queda este plato preparado para llevar a la mesa tan rico de pechuga con foie gras. Esto se puede acompañar de patatas fritas o directamente conforme está tomadlo, probadlo. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!